Estaba la pastora Estaba la pastora Cuidando el rebañito Con leche de sus cabras Con leche de sus cabras Haciendo los quesitos El gato la miraba Laran, laran, larito El gato la miraba Con ojos golositos Si me hincas las uñas Laran, laran, larito Si me hincas las uñas Te corto el rabito La uña se la hincó Laran, laran, larito La uña se la hincó Y el rabito le cortó La uña se la hincó Laran, laran, larito La uña se la hincó Y el rabito le cortó Patapatapatito Patapatapatito Laran, laran, larito Laran, laran, larito Laran, laran, larito Laran, laran, larito Estaba la pastora, laran, laran, larito Estaba la pastora, cuidando el rebañito Con leche de sus cabras, laran, laran, larito Con leche de sus cabras, haciendo los quesitos El gato la miraba, laran, laran, larito El gato la miraba, con ojos golositos Si me hincas las uñas, laran, laran, larito Si me hincas las uñas, te corto el rabito La uña se la hincó, laran, laran, larito La uña se la hincó y el rabito le corto La uña se la hincó, laran, larita Gracias.